Bueno Carlos, hoy fue un equipo dividido en dos partes. La del primer tiempo me dio la impresión que levemente tal vez se vio superada por Trestán Suárez, tal vez jugaron más al pelotazo de lo que a usted le gusta, no sé si está de acuerdo con lo que fue el primer tiempo. Sí, sí, creo que el primer tiempo no jugamos bien, no manejamos la pelota. El segundo tiempo creo que en buen momento la manejamos, el ingreso de Diego nos dio un poquito más de claridad. Pero bueno, nos vamos al sabor amargo de que recibimos el empate en la última jugada. Sí, justamente, y ahora sí hablando más que nada del segundo tiempo. ¿Encontramos más aire con Gutiérrez por derecha? Sí, sí, encontramos más aire, encontramos más juego con Diego. Yo creo que si el segundo tiempo por ahí acertamos alguna de contra, lo podemos haber liquidado. Tuvimos opciones para liquidarlo, pero bueno, creo que en líneas generales por lo que hicimos el primer tiempo y lo que hicimos el segundo tiempo fue justo el empate. Sí, justamente eso le iba a preguntar. ¿Tiene una cierta lógica el empate teniendo en cuenta las situaciones de cada uno? Sí, creo que fue justo porque el primer tiempo nosotros nos jugamos bien, ellos no manejaron la pelota, hace un tiempo nosotros un poco mejor. Tuvimos opciones para liquidarlo, pero bueno, me parece que el empate es justo. ¿Es difícil jugar contra estos equipos que pelean la permanencia? Digo, porque por ahí se cierran atrás, para el ataque son algo mezquinos. ¿Se complica para un juego como tiene el Magro? Yo creo que tiene buenos jugadores, está en una situación incómoda, pero esta categoría me ha demostrado que es muy pareja y que casi todos los rivales juegan de la misma forma. No hay que... Nosotros lo que pasa es que no encontramos la pelota. El primer tiempo no encontramos la pelota, nosotros jugamos mal. Nosotros, si bien nos fijamos en los rivales, pero el partido nos empata porque nosotros no manejamos la pelota. Antes lo hablaba con Bruno Centeno. Los partidos centenarios al Magro prácticamente no lo necesitaban mucho el arquero, porque creaban muchas situaciones, porque prácticamente no sufrían mucho en defensa justamente por la solidez de esta línea. Hoy sí lo tuvo que utilizar varias veces a Centeno. ¿Eso habla bien del arquero? Es decir, ¿hay un arquero en el Arco de Almagro? Sí, 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 sí. Anda bien, es que me hace buen arquero. Cuando nosotros lo necesitamos siempre respondió. Pero es como decís vos, nosotros en otros encuentros necesitamos de Bruno. Y hoy lo necesitamos, anduvo bien, la verdad que respondió bien. Así que bueno, sabor amargo. Le hago la última. Imagino que para usted y para el resto de los muchachos el sueño del reducido está más intacto. Es matemáticamente hay chances, así que está todo perfectamente... Si bien falta, hoy se nos fueron dos puntos importantes. Así que bueno, mientras haya chances vamos a ir. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias.